Con motivo de este fin de semana de la tradicional celebración del Día de la Madre, la Subsecretaría de Movilidad incrementará controles por la gran afluencia de vehículos y desafortunadamente ingesta de bebidas alcohólicas mezcladas con gasolina. Un llamado especial a todos los conductores para que respetemos las normas de tránsito, para que siempre llevemos consigo los documentos de los vehículos, que mermemos la velocidad, que no tengamos afán y que festejemos a mamá en la casa sin la ingesta de licores, que esto conlleva a que ocurran accidentes y queremos nosotros que nuestra ciudad siempre sea una movilidad segura. Los controles se darán conjuntamente con la Policía Metropolitana. Conductor que se encuentre bajo los efectos del alcohol, seremos severos, efectivos en sancionar. Por el incremento en el comercio durante estos días se realizarán también controles de recuperación del espacio público. Vehículos que estén mal estacionados serán inmovilizados.